Hoy está el Castillo de la Rosa y les estaré hablando del poema El negro sin zapata. Fue escrito por Manuel del Cabrán, nacido el 7 de marzo de 1907 en San Cleo de los Caballeros. Fue un escritor, narrador y poeta dominicano. Murió el 14 de mayo de 1929. Este poema habla de la integridad del campesino dominicano, a pesar de que este poema fue escrito en la época truillista, donde el campesino sufría maltrato en mi hospice. El nombre de este poema, El negro sin zapata, nos da a conocer lo profundas que son las raíces de la discriminación racial en nuestra nación. Una nación donde la élite ha promovido el odio a los haitianos y a todo aquello que padece en serio. Para que este poema, sobre todo, nos deja una gran enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja este poema? Estos campesinos, que dedicaron su vida a la agricultura, día tras día, noche tras noche, bajo esfuerzo, cansancio y un inagotable cansamiento. ¿Qué podemos ver? Que estos campesinos eran maltratados, pero a pesar de todo, trabajaban por un suelo de miseria y desnudio. Como personas tenemos que tener empatía por los demás, tenemos que valorar el esfuerzo de los demás, tenemos que tener amor y respeto, sin importar el color, la raza o la cultura. Sin importar el estatus social de la persona, tenemos que respetarlo y darle honra a quien otro me dice. Este poema está compuesto por tres estrofas y diecisiete versos. Estos diecisiete versos tienen de casílabo, de casílabo, exasílabo, exasílabo y Alejandro. Es cuanto, muchas gracias.